Soy esa mujer Me gusta tanto, no quiero tu amor Solo quisiera conocerla mejor Toda mi vida se llenó de color Con esa mujer Nadie ha logrado curar tu adicción No hay medicina para tu dolor Nadie ha podido llenar tu corazón Soy esa mujer Como tú bailas Nadie te gana ¿Cómo te llaman, mamá? ¿Quién es ese chico? Sé que te gustó ¿Cómo estás? Sube conmigo ¿Dónde vas? A mí me gusta ¿Cómo te llaman, mamá? ¿Cómo te llaman, mamá? ¿Cómo te llaman, mamá? ¿Qué te la ves? ¿Qué te gustó? ¿Cómo te llaman, mamá? ¿Qué te parece? ¿Cómo te llaman, mamá? ¿Qué te ha respondido? Gracias por ver el video.